bienvenidos camaradas este es un nuevo vídeo de free fire para el canal de wman espero que les guste esta partida hay un par de kills no quedamos primero no decimos un buia pero les prometo que el próximo vídeo de free fire va a ser un hermoso buia primero en una partida que que esta partida que pasa en esta partida bueno estoy compartiendo partidas con alumnos míos amigos alumnos que juegan mucho free fire son diamantes son platinos entonces lo que hago yo arranco la partida y cuando quedo más o menos top 10 top 12 le presto el celo a los chicos y la siguen grabando ellos se van a dar cuenta en la velocidad de juego que tienen ellos como lo tengan como se mueven así que bueno a ver si bueno acá está dejando el jugador guiomán y acá empieza a jugar juliano o acá empieza a jugar el facu así que bueno en los próximos vídeos lo voy a robar al facu y a julie para que si quieren sumarse a no sea a su free fire para jugar dúo con el cual con ellos juegan muy bien y juegan casi todo el día así que bueno vamos con la partida vamos con las kills y un montón de cosas más vamos con la partida con los trapos y la partida de la partida en la partida de la partida de la partida se lo haré Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video